Pregunta sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para la conmemoración del Bicentenario de la provincia del Bierzo. Para su formulación, tiene la palabra el senador Mulet por un tiempo máximo de cinco minutos. Gracias. Sin salir de esta comunidad autónoma ni de esta región, respecto a la… sé que no es la fórmula, ¿no?, pero en la pregunta anterior, si la lee, verá cómo estamos hablando en todo momento de la obra de Juan de Junio. Por lo tanto, sí que rogaría que, al menos cuando le preparen las respuestas, que tengan un poquito de rigor y un poquito de visión de por dónde pueden ir las preguntas, porque estábamos hablando de una obra concreta, como era el Calvario de Juan de Junio. De todas formas, esta también forma parte de esas 15.000 preguntas que hacemos, también forma parte de esas enmiendas que hacemos a los presupuestos generales del Estado. Lo hemos hecho y su partido ha votado en contra, reiteradamente, y estamos encantados de tener ese volumen de trabajo, porque eso quiere decir que trabajamos con otros partidos políticos que nos utilizan como correa de transmisión, como es en este caso, que es una pregunta igual que la anterior, formulada gracias a nuestra colaboración con UPL, Unión de Apolo y Lerés. El 15 de octubre de 1821, las Cortes Generales aprobaron la creación de la provincia del Bierzo, con V, con capitalidad en Villafranca del Bierzo, hecho que se publicó en la Gaceta de Madrid el 16 de octubre de 1821. La creación de esta provincia fue oficializada de forma definitiva el 27 de enero de 1822 y ha repotizado como provincia de Villafranca, en alusión a su capitalidad que se situaba en Villafranca del Bierzo, siendo la provincia berciana una de las cuatro que conformaban entonces la región leonesa junto a las de Salamanca, Zamora y León. Por ello, cumplido 200 años de ese hecho, nos hallamos durante un año crucial para conmemorar el bicentenario de la provincia de Villafranca del Bierzo, para lo que deben desarrollarse actividades conmemorativas, hecho que viene solicitando UPL al Gobierno, entre otras medidas por preguntas escritas, enmiendas por presupuestos generales del Estado y también a otras instituciones desde el año pasado buscando la puesta en valor y un mayor conocimiento general de esa institución histórica como fue la provincia de Villafranca o la provincia del Bierzo. Sin embargo, tras haber insistido en esta Cámara a inicios de enero, en que el Estado se implicase en la conmemoración, nos respondió en el mes de marzo señalando que el Ministerio de Cultura y Deporte no tiene previsto impulsar actividades para la conmemoración de este bicentenario. Por ello, a fecha de hoy, habiendo transcurrido la mitad de 2022, seguimos sin que el Gobierno haya impulsado ningún tipo de actividad para la conmemoración de este bicentenario. Y ello, a pesar de que esta efeméride afectaría a dos comunidades autónomas, puesto que aunque la provincia se encuadra en la región leonesa y en torno al 90% de su territorio se ubica en tierras de la actual provincia de León, no hay que olvidar que cinco municipios de la comarca orenxana de Valdehorras, así como el área de Bisuña, en el actual municipio lucense de Folgoso de Caurel, también formaba parte de la provincia de Villafranca. Por ello, desde UPL se considera que la implicación del Estado es necesaria, tanto por la dimensión territorial de dicha provincia histórica, que supera a una comunidad autónoma, como para que este bicentenario tenga un mayor reconocimiento y no pase desapercibido. Por eso, se reitera la pregunta que se formuló por escrito, si piensa implicarse de alguna manera o tomar alguna iniciativa al respecto. Gracias. Gracias, senador Moulet. Para contestar la pregunta, tiene la palabra el ministro de Cultura y Deporte por un tiempo máximo de cinco minutos. Senador, el Ministerio de Cultura y Deporte forma parte del Comité del Bicentenario de la provincia de Villafranca del Bierzo y, por lo tanto, la conmemoración del Bicentenario cuenta con nuestro apoyo y, desde luego, las iniciativas que nos pueda sugerir ese comité de celebración, de conmemoración del Bicentenario, las examinaremos y, en la medida que podamos, las apoyaremos naturalmente. Gracias, señor ministro. Para el turno de réplica, tiene la palabra el senador Moulet por un tiempo máximo de dos minutos y medio. Sí, el problema es que cuando preguntamos al Gobierno que qué medidas piense pulsar o adoptar, directamente no responden que ninguna. Recordar que la provincia del Bierzo también se creó cuando se creó la iniciativa hora de Calatayud. Estamos hablando de un ámbito que supera seguramente lo puramente cultural, pero entendemos que una conmemoración de ese tipo sería muy positiva para todos estos territorios a nivel de reconocimiento histórico y turístico. El problema es que aquí me contesta una cosa, pero por escrito contesta que el Ministerio de Cultura no tiene previsto impulsar actividad propia para la conmemoración de este Bicentenario. Se preguntaba, ¿iniciativas propias? Está claro que si viene otra Administración y le pide colaboración, ya lo ha dicho, que la tendrá, pero nos gustaría saber si como iniciativa propia el Ministerio va a adoptar alguna. Gracias. Gracias, senador Moulet. Y, finalmente, para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro de Cultura y Deporte por un tiempo máximo de dos minutos y medio. Bueno, senador, son muchas las ciudades, municipios, pueblos, provincias, comunidades autónomas que celebran aniversarios, 50, 100, 75, 200 años. No todas ellas cuentan con la presencia del Ministerio de Cultura en el comité organizador y, desde luego, no todas ellas cuentan con actividades propias del Ministerio. Y, por lo tanto, le reitero, nuestro apoyo a esta celebración y nuestra disposición a examinar aquellas actividades, propuestas, proyectos que desde el comité del Bicentenario puedan hacerse llegar y con las que nosotros podamos razonablemente colaborar. Muchas gracias, señor ministro, por su contestación. Pasamos a la pregunta.